Sujetos armados acabaron con la vida de dos personas que viajaban a bordo de una camioneta, en el municipio de Monterrey. El ataque ocurrió cerca de las 18.30 horas, en el cruce de la avenida Ruiz Cortines y la calle León Sillí, en la colonia San Jorge. Al lugar de los hechos arribaron paramédicos y elementos de fuerza civil, encontrando a un hombre y una mujer, quienes no han sido identificados, con impactos de bala. Tocan a su puerta y matan a mujer en cierre a ventana tras confirmarse el doble crimen. Personal de la Agencia Estatal de Investigaciones y del Instituto de Criminalística llegaron al sitio del ataque para levantar evidencias e iniciar con las indagatorias. Un video que llegó a la redacción de Azteca Noticias muestra el momento en que ocurrió el ataque. En las imágenes se aprecia cómo una persona se acercó a la ventanilla del conductor, detonando su arma en contra de los tripulantes del vehículo.